Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sufre históricamente como visitante frente al Club León, una de las canchas donde más ha batallado Santos Laguna para sacar puntos. Es la del Estadio No Camp, la cual visitará el próximo domingo dentro de la fecha 12 del Torneo Clausura 2023. En ese lugar, los laguneros únicamente han conseguido sacar una victoria. Los panzas verdes de León han sido una auténtica pesadilla para Santos, pues las peores goleadas de su historia se las propinaron los de la capital cuerera. En la temporada 92-93, la fiera le metió su peor goleada a Santos en la historia. El marcador aquella mañana en el Estadio No Camp fue de 7 goles a 1, en partido donde los de la comarca se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Ramón Ramírez. Milton Queiroz Quita anotó 3 goles y el africano Isaac Ashipay se apuntó con 2 anotaciones. Entonces los técnicos de ambos conjuntos fueron Víctor Manuel Bucetich, que dirigía los Esmeraldas, y Roberto Matosas lo hacía en Santos Laguna en aquellos tiempos en los estaba por iniciar una nueva etapa bajo la administración de grupo modelo. La supremacía de los felinos se continuó en la temporada 93-94 con una goleada de 6-2 también en el No Camp, pues en ese encuentro Santos sufrió las expulsiones de Daniel Guzmán, Diego Silva y Ramón Ramírez, cuando se disputaba la jornada 36 y los equipos estaban dirigidos por Guadalupe Díaz en la fiera, mientras que el chileno Pedro García estaba en el timón de Santos. En torneos cortos, Santos solo ha logrado sacar una victoria del Estadio del León, que sucedió en el Apertura 2017 por 2 goles contra 1. También ha conseguido 8 empates, el más reciente en el Apertura 2021. Durante el torneo anterior, el Apertura 2022, se enfrentaron en la cancha del Estadio Corona y el conjunto de casas se alzó con la victoria por 2 goles contra 1, con anotaciones de Omar Campos y Félix Torres por los Laguneros, mientras que Fidel Ambrís descontó para la fiera. Por otro lado, Ferretti quiere a defensor de Santos Laguna para el Apertura 2022. Ricardo Ferretti ha regresado a la vida al Cruz Azul en este clausura 2023, pues antes de su llegada, el cuadro celeste estaba atravesando por uno de sus peores momentos desde que levantó el título con Juan Reynoso. El proyecto del Tuca comienza a vislumbrar interesante, sobre todo, para el próximo torneo, ya que se empiezan a hablar de los posibles refuerzos, entre los cuales destacan Juan Ignacio Dineno y Rafael Carioca. Sin embargo, habría un tapado, que sería de gran ayuda para la máquina. De acuerdo con Azteca Deportes, ante los problemas defensivos que ha tenido el equipo este torneo, una de las prioridades de Ferretti es fichar a un central, y parece que Mateus Doria sería el elegido. Esta no es la primera vez que Doria es vinculado con Cruz Azul, ya que hace unos torneos fue buscado por la directiva celeste, pero no tuvo éxito. El central brasileño no atraviesa su mejor momento, por lo que se ve más viable una posible salida en verano. La tarea no será fácil, ya que el exjugador del Olympi de Marsella tiene contrato vigente con Santos Laguna, por lo que tendrían que desembolsar una millonada, pues el defensor de 28 años está atasado en 4.5 millones de dólares. Con su llegada, muchos aficionados ven la posibilidad de que el cata, Domínguez salga de Cruz Azul. Sin embargo, el experimentado es del gusto de Ferretti, por lo cual, lejos de representar su partida, el técnico podría considerarlos como la nueva pareja titular del equipo. Recordando que el futuro de Funes Mori es incierto y se ha hablado de su regreso a Argentina en verano.